Un joven murió anoche en una estocada al corazón en el sector Enriquillo de Herrera a manos de un presunto delincuente con quien se subió una acalorada discusión cuando la víctima le reclamaba que evitara cometer sus fechorías frente a su vivienda donde hace aproximadamente una semana asaltó a un hombre a quien despojó de su celular. Vladimir Núñez nos tiene más. La discusión se generó en la calle San Leonardo en la referida demarcación de Santo Domingo Oeste en momentos en que el agresor pidió que le llamaran un taxi a través de una de las aplicaciones de transporte cuya ubicación era la vivienda de la víctima. Wander de Jesús Viciosó se enfrescó en la discusión con Lenny Sosa que luego en un descuido de la víctima le infrigió la apuñalada. Y él comenzó a decirle malas palabras y le dijo tú ten problemas conmigo y él le dijo no yo no tengo problemas contigo yo no quiero que tú te muevas de mi frente y que no me traigas problemas a mi casa. Entonces cuando yo me volteé porque ellos pararon la discusión cuando volví y me volteé ellos se me anotearon y fue quien le dio. De acuerdo a versiones el agresor frecuentaba el sector donde residía la víctima a quien atacó con el arma blanca pese a que se conocían desde hace mucho tiempo. Él y yo le estábamos dando un consejo ahí afuera un par de semanas antes que dejara de estar haciendo desafíos aquí al frente porque cualquier cosa era que iban a venir. Y nosotros terminamos de decirle ahí mismo le atracó a un muchacho y se fue por ese callejón para allá abajo. La delincuencia siempre ha estado en este barrio todo el tiempo aquí hay muchos delincuentes. El acusado del crimen quien se entregó a las autoridades policiales se encuentra bajo investigación a los fines de establecer la circunstancia en que se produce la muerte del joven de 22 años. Un delincuente ha matado, esa no fue la primera vez. Según familiares de Wander de Jesús Vicioso, este se dedicaba al lavado de autos y también al transporte de pasajeros en una motocicleta. Sus parientes esperan que los tribunales impongan la pena máxima a Lenin Sosa de 19 años. Mi hijo era un muchacho de trabajo, un muchacho que no se metía con nadie. Todo el mundo lo sabe por aquí que no puede decir nada malo de él. Los restos de la víctima serán velados la mañana de este viernes en su vivienda y luego se procederá a sepultarlos en el cementerio Cristo Redentor. En las próximas horas la uniformada pondrá a disposición del Ministerio Público al acusado Lenin Sosa para ser presentado ante el juez de atención permanente en lo que será la imposición de medida de coerción. Valdívar Núñez, Noticias S&N, esta noche. Busos y socorristas hallaron este jueves nuevas piezas en el mar del camión que manejaba Juan José Valerio Hernández al momento de su desaparición el 29 de junio. El día de mañana vamos a estar siendo asistidos por personal de la Armada de la República Dominicana. También vamos a estar utilizando equipos de drones del 911, tal y como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Y reiterar que no vamos a escastimar esfuerzos hasta poder dar una respuesta. Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, dijo que hasta el momento no hay rastro del paradero de Valerio Hernández. El desbordamiento de una cloaca que ha penetrado hasta las residencias del sector Ingenio Arriba en Santiago Oeste ha provocado que sus residentes teman a que se desate un brote de enfermedades. Las casas están inundadas de agua, hay muchas enfermedades, agua negra. Necesitamos la solución. Mi sobrino duró un sed interno y a causa de eso también tenemos miedo al dengue. Nosotros creemos que es la tubería entera que hay que sacarla, que no sirve. Según nuestra corresponsal Marisela de la Cruz, la situación se ha complicado con las recientes lluvias. Residentes de los sectores Los Médicos y Mejoramiento Social de Dajabón aseguran que las autoridades abrieron una zanja en la carretera para realizar obras que quedaron inconclusas. Rompieron la tubería, hicieron la zanja para entrar los vehículos y no solo a mí, sino a el benzina, a todos los que viven por aquí. Primeramente era una laguna que habíamos allí, entonces abrieron eso para que salga el agua, pero mírenlo cómo está. Como pueden ver, toda la acera ha sido demolida. Y nos han impedido el paso hacia nuestro local. Creo que lo que tienen que hacer es resolver el problema temprano y no dejar eso abierto, porque eso cuando se llena de agua, cualquiera puede caer en la zanja, puede darse un accidente, y cualquier niño se puede caer también y pasar lo peor que uno no quiera. Según nuestro corresponsal César Montesinos, la perforación se ha prolongado en el tiempo, pese a los reclamos de los comunitarios. Nuestro recorrido por las regiones nos lleva al sur ante las quejas de comerciantes y la población por la falta de higiene del matadero de San Juan de la Maguana. La alcaldía ordenó su higienicación. Nunca creí verlo limpio como lo estoy viendo. Y no hay, bueno, usted ve que no se percibe un mal olor ni nada. Se puede poner semanal, limpieza en general semanal. Lo que queremos es, como ella exigió, que venga el camión del ayuntamiento de la basura a recoger el desperdicio de la matanza diario. Según nuestro corresponsal Peter Pablo Mateo, los reclamantes esperan que los trabajos dispuestos por la municipalidad no sean un simple paliativo, sino una solución definitiva al problema. Nos vamos a Asua, donde residentes de diversos barrios piden a las autoridades eliminar las máquinas tragamonedas que funcionan ilegalmente en la zona. Le pedimos a las autoridades de la provincia y del país a que intervengan lo más pronto posible y eliminen esas máquinas tragamonedas. Porque el dueño del negocio, donde estén, esas no son máquinas para estar en colmado ni nada de su sitio así. Esas son máquinas que deberían de tener un lugar específico donde la gente vaya a jugar. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu, menores están incursionando en el juego tras la instalación de esas máquinas. Vámonos con la pregunta de Suérez de esta noche. ¿Qué organismo oficial cree usted debe asumir la supervisión para evitar accidentes de vehículos en excavaciones realizadas para la construcción de torres de apartamentos? Decirles primero que el código o el reglamento está desactualizado. No tenían que inspeccionar hasta después, o sea, un desorden total. ¿Pero quién lo debe asumir en lo inmediato para evitar que ocurran esos accidentes? Vámonos a la pantalla gigante. Elvin Vallejo Lluveres dice, Buenas noches, Alicia. Pienso que el CODIA y el Ministerio de Obras Públicas son quienes deben velar porque esas obras tengan muros y algo que diga que trabajan en excavaciones. Seguimos. Josué Vargas, buenas noches, el Ayuntamiento del Distrito. Rafael Rodríguez, más abajo, si me suben, buenas noches. Desde Villamella, mi entender sería la DGC conjuntamente con el Ayuntamiento del Distrito. No solo son en el Distrito en este caso, pero lamentablemente no hay planificación entre las instituciones. Todo es manga por hombro. Yo espero que agilicen ese código o ese reglamento rápidamente para que exijan que esas excavaciones tengan la protección necesaria porque lo único que dice el reglamento es proteger el área, pero no dice con qué, sino para una protección que aguante impactos. Bueno, pero ¿qué es una protección que aguante un impacto? Nosotros en el informe fuimos y movíamos todas las estructuras de planchas de zinc y solo con tocarlas se movían. Imagínense cómo ocurrió ayer con la fuerza de un automóvil, que fue precisamente lo que ocurrió. Ahí había muros New Jersey en esa construcción, pero justo donde estaba el zinc, que era una valla del candidato del PLD de las elecciones, Abel Martínez, y un pedazo de zinc fue justo por ese tramo por donde ese vehículo cayó al vacío. Esa joven, esa mujer que cayó está viva de milagro. Y hubiese sido responsabilidad de la sociedad completa si esa joven hubiera muerto. Vamos a ver si toman cartas en el asunto rápido y terminan los cambios en ese reglamento.